El camión urbano El poder de la movilidad lo aprendí de chico. En mi colonia no teníamos carro ni en qué movernos, ni siquiera bicicleta, pero teníamos el camión y le dábamos una importancia enorme. Si teníamos que ir a algún lado, agarrábamos el camión y en él nos movíamos. Sinaloa Red Plus es quien mejora la movilidad urbana. Se dice que lo mejor todavía no se ha hecho, y eso nos motiva. El camión, como normalmente lo conocemos, es quien nos lleva a trabajar, a estudiar, a la visita, al cine, al parque. No es muy cómodo, pero está al alcance de todos. Es el responsable de que las empresas funcionen, y los jóvenes se gradúen, y hasta terminen teniendo familias. En fin, nos une a todas nuestras actividades diarias. Este es nuestro camión, quien nos lleva y trae. Los niños, desde muy temprana edad, aprenden a moverse en él, primero acompañados de mamá y papá, después de los compañeros de la escuela, luego de la novia, luego algunos entramos al mundo del automóvil propio, pensando que nos olvidaremos del camino. La movilidad urbana es en sí quien da vida a las ciudades. Hemos aprendido a movernos individualmente, sabiendo que todos somos parte de la ciudad y de los problemas de ella. Sabemos que un individuo solo no hace el cambio, sino el cambio es en cada uno de nosotros. Así pues, la movilidad urbana es tarea de todos. El transporte urbano es para Sinaloa, nada más ni nada menos quien lo mueve. La gente es la fuerza más grande e importante del Estado, y el transporte urbano quien la mueve. Un día sin él es devastador. En el tema de productividad es sin duda la actividad más importante. El problema del transporte es muy grande. No solo afecta a quien lo utiliza, sino a toda la sociedad. Y eso nos quita libertad. Y tranquilidad en las calles. Nos aleja de las mejores oportunidades de vida. Los sinaloenses pagamos muy caro este problema. El transporte necesita apoyo para modernizarse y ser más eficaz. Para que pueda brindar apoyo a los estudiantes, a nuestros adultos mayores, a los discapacitados y a nuestro futuro, los niños. Y Sinaloa Red Plus tiene sus símbolos. Y esa es nuestra meta. Que tú sonrías más seguido. Sabemos que es difícil, pero más sonrisas hacen un mejor Sinaloa. En Sinaloa tenemos unos ingredientes. Se llaman fe y esperanza. Y esa mezcla es el mejor combustible para salir adelante. Somos Sinaloa Red Plus. Para la gente, simplemente el camino. ¡Sinaloa Red Plus. CC por Antarctica Films Argentina